Bueno, el descenso este es bueno ¿Quién es bueno? No, el descenso este que se ha recuperado mucho Eso es lo bueno ¿Qué etapa estáis jugando? Por curiosidad La última en line line de montaña Sí, pero ¿cuál es la etapa? Es una de verbiere No es conocida Es que han cogido una mierda etapa para line line Tío, de montaña Yo ya se lo dije, que es que irá A ver, voy a echar un ojito A ver qué etapa dices que es In line la última Ah, la de verbiere Vale, vale Ya sé cuál es Bueno, tampoco es tan mala Hay peores Es muy floja, tío Yo nunca pondría esta etapa Y nunca la pondría como última Además, pero bueno No, no, a ver, que no es un tour No es un tour en in line Lo que tienes que poner es por una etapa fuerte De montaña A ver la vista, tú No tiene que ver con ser un tour A ver, es un poco meh para ser La verdad Pero claro que el orden importa, Miro Aunque sea por generar interés No, en line el orden es siempre el mismo Más o menos No me vas a enseñar tú Que yo estoy aquí hace 6 años, mi niño Bueno, 30 segundos al comienzo del último puerto Es que son 7 kilómetros del último puerto Ay, Dios Estoy harto de escribir sobre locos Su puta madre A ver si voy al 85 desde ahora Mirupa, ¿puedo presentar tu caso de locura en mi...? ¿Me dejas que lo presione? ¿Te comparto tu pantalla? ¿Puedes compartirla? Yo lo intentaré ver Pero al mismo tiempo que veo Estoy escribiendo un caso de los... No, no, sí, tampoco puedo No sé por qué Pero no tengo permiso Para compartir pantalla En este chat Es que son muy resistivos Los chats de voz de MIA Es que los chats de voz de MIA Son muy propios Nada, esto lo gano sobrado Madre mía, este todavía tiene 3 Tremendo Tira ¿Tiene el de grupo? Nada, Burkestein Que ha ganado las 2 Llanas Me ha ganado Hemos llevado las 2 con la de Nery Me ha ganado las 2 Jakub Radesportfan Kutlak Disection Pues eso Lo mejor es Jakub y Burkestein Por ahora paso Sí, no, es que Su grupo hasta es bueno Cuando comparas con otros El grupo C En el otro día las clásicas Era Swaggson En las clásicas Fue un paseo Sí, en el grupo C Era Swaggson The Cycling Manager Sean Bell Que es un portugués random Christian Que es uno que nunca ha jugado online Blackwork Que es el youtuber Tuan Y yo Yo no he jugado Así que Un poco de mierda Yo podría haber pasado La segunda ronda De inline Pero no estoy No estoy No he jugado Porque no he podido Que estoy Aún me queda una historia He tenido que escribir 3 Y aún me queda una Y estoy aquí Muy ocupado No puedo He ganado con 30 segundos O sea que He ganado con Del HC Primero y segundo Es que Verdiere es un porto de mierda Y aún me queda un porto de mierda Y aún me queda un porto de mierda Mira la gente la droga, tío te juro pero es que lo he pensado además el otro día estaba en el puto hospital me salió un tío de la psiquiatría que hablaba de drogas justo igual que Pérez habla de esto, pero igual o sea, yo he pensado en Pérez en cuanto lo he escuchado te juro es que a mí no me gusta no me gusta, yo voy porque siento que tengo que ir porque no sé qué, me meto drogas porque siento que me las tengo que meter y tal, no sé qué, pero no me gusta yo sé que no me gusta, yo me acordé de Pérez jugando a esto vamos a ver, Montaña puntos, Juanito Vino vamos a ver, se me dan a ver, esta etapa vale, todo bien que cojones, sí en las clásicas el otro día Joe hizo primero y segundo las dos es que Joe en su grupo pasó pasó la E3 con con el 77, el 75 el ardenero y el pavesero en cabeza con dos paveseros de otros y el resto por detrás yo en la mía yo en la mía pasé con el con el pavesero por delante con otro tío y luego en el en el primer tenía Jakub también el paso al 77 en un segundo grupo yo ataqué en el muro de después del del coño, en el muro ese que no es de paves me ataqué con el ardenero y tenía el ardenero y al pavesero en cabeza y no me cogieron y llegué hice primero y tercero porque había un tío con el pavesero ahí delante ¿cómo se dice de forma así bien lo de o sea, cuando entras acá a la casa de alguien de forma ilegal ¿cómo lo llamas a nivel legal? allanamiento desgracias allanamiento no existe en portugués pero ya sé cuál es el término correcto en portugués se dirá invasión de propiedad privada vale no, es que esta historia esta historia es muy curiosa es un básicamente es un tío que le pillaron o sea su vecino abrió la la puerta la puerta de su casa y estaba este tío con una con una escopeta detrás de la mesa de la cocina ahí escondido y había entrado ahí porque pensaba que el vecino le andaba robando cosas es enfermo psiquiátrico y pensaba que el vecino le robaba cosas así que se se metió a su casa cuando el vecino salió y se quedó ahí dos horas esperándole y cuando él llegó estaba detrás de su mesa con una escopeta todo normal me encanta otro rollo a ver voy a hacer a ver quién se ha inscrito al tour tú el podcast no va al tour tú mira mira aquí pasa llevo al tour mira tú pero no no llevas a crash ni nada pero no tenías nada decente para llevarme tú no lo guardas todo para que a tocar si te parece el equipo que está ahí pues no hombre ya pero quiero decirte que a crash le llevas para que haga de gregario aquí a tope no quiero tomar la vuelta entonces crash no hace gran vuelta entonces aquí tienes que editar si te parece llevo a eso lo que he puesto hoy es que yo me había quedado flipa y a ver van pop el ya cosas a mi lo que me interesan son los sprinters aunque con 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 yo con pero es que nada no me convenza cuartos no va a ser porque yo vendrá siempre en el tour si lo ha ido así pues no hay pues claro y en el tour de britán he comprobado y no y no hay cuartos printer por lo menos la verdad es que es la carrera más escasa más importante que le ha llevado cuartos printer es que yo no yo no iba a ir si era cuartos printer la viria me lo guardaba para dinamarca a mi lo que es que dinamarca carreras es que como dinamarca alemania me salió muy bien llevar la viria pero muy bien a ver pero es que para que te salga bien una vuelta de una semana para que te salga bien tienes que ganar la carretera de los puntos ¿como? ¿una vuelta? es decir una vuelta de una semana para que te salga rentable en mi opinión tienes que ganar o estar con unos segundos en la carretera de la región yo si para un Iguan para un Cocano un Gavirio y tal si los cuatro grandes tienes que ganar los puntos yo gane gane puntos y dos etapas o sea que me salió por eso ir a Paris-Liza no me parece absurdo no, claro, claro yo lo pensé y dije le quito Paris-Liza y le meto unos clásicos suelen llegar las fugas en Paris-Liza las etapas llenas yo yo ni me lo planteé con Vierma y me quedó que tienes el mayor y otros he seguido con Vierma pero se había equipado el mal nivel y que no tiene sentido yo es que tengo ahí tengo ahí Polonia pero pero claro es que prefiero guardar Polonia por si se caen si se caen la vuelta que tenga ahí calendario que es poco probable pero es que si no si no le llevo si no es que no tiene calendario a ver a ver a Gaviria le quedan British y Clásicas ¿no? si corre el Tour de Britain Londres Londres Hamburgo Paris-Bruselas Paris-Tours Mundial y Vuelta a ver hijo de puta tío ya pensaba que iba a ser el mejor sprint de viernes si no lo sabes tío Toma anda vi las invitaciones ¿pero te has visto la gente que va? vi las invitaciones y dije de cabeza es como yo lo vi igual en KD Levans que dije aquí no era tan bestia hostia ¿qué cojones? estupido ¿qué pasa? es que a Paris-Bruselas han pedido esta pralines estupido tirando el pelotón y de repente como que se hubiera parado a los cero con todas bueno a Paris-Bruselas va a Decathlon ¿eh? sí pero en principio no le daban los días a la vez se ha caído un Paris-Miza supongo que la típica para correr qué suerte tuvo pero por defecto no sí mira eso por ejemplo sí un par de suerte tuvo una coña pero una coña porque la había salido mal llevar iba a gastar y llegaban los días en los que iba iba a empezar a gastar días ahí iba y se cae y abandona hijo de puta mira a ver es que en Paris un preso de la ciudad pralines con Rayovic si eso Michelin Michelin con yo recuerdo a principio de temporada cuando ya estaban en el 16 simulaba una Bruselas hay varios riders que no pueden mantener con el pace y Vierma será de 0-4 favorito joder hombre yo es de 0-4 favorito porque al meter el 28 en el sprint le dan mucho más favorito de lo que es por el sprint obviamente por lo chetaísimo que está a ver yo aquí cuento yo aquí cuento con que irán van Viviani van va Ackerman va Christoph pues poco más y de segunda igual lleva de segunda igual va pues no sé este la cosa es que con tantas vueltas que hay por algún lado te vas a encontrar el bug de que hay una start y de mierda eso está clarísimo y es encontrar el bug y yo y yo tengo bastante claro donde va a estar tengo un estel con el calendario que está haciendo el sprinter y yo a ver a mí lo que me interesa es a ver si se puede encontrar rápido donde va a estar y por eso es lo que muy probablemente quita a Viernas del tour y hace tres vueltas y ya a mí lo que me vendría muy bien es que bueno salgan va a ir al tour salgan tiene que ir seguro vamos si no ha corrido todos estos días esquivando lo único que metía para atrás es que yo he simulado con esto es ofensivo de temporada así que no tiene nada que estar listo o sea como cambiar pero más o menos una start list de lo que yo pensaba que podía ir repartiendo bien y tal pero tiene que haber un poco más de nivel del tour porque las etapas de la vuelta siempre son más complicadas para otros puntos y siempre primera gran vuelta hay más niveles que la segunda por cuestión de caída así es yo la verdad que creo yo supongo I1 va seguro o sea ganba y sobre todo donde donde lo hacía de puta madre yo no sé la chava de pagar protección a crash claro pasaban solo los líderes en la mía porque metía todo el bicho ahí pero no lo va a llevar así que eso cambia completamente la carga hombre llevará uno llevará alguno ¿no? no sé yo sé llevó casi todos la con la britán lleva casi todos perdón si la llevas en vueltas de mierda después es que cortina bueno es que cortina no cortina cortina no lo he compuesto o no corres clásicas o te dejas alguna clásica sin correr o te dejas sin correr en eco de un carter la verdad es que lo que había pensado yo al que llevaría el tour es al de el con a los demás ya porque es que a los demás a cortina a cortina le tienes que llevar a todas las clásicas ya no otro que tuvo una coñera otro que tuvo una coñera vamos a ver me ha pedido donde estaban en cloud starlist que me ha pedido este joder como se llama ac2-1-rubes pues yo he probado la dos pruebas la parida de rubes 23 me dijeron que se que se podía prender bueno a ver mi cara se depende muchísimo y supongo que la experiencia también se puede prender mucho yo probé una hace un rato he probado una hace un rato y llegaba la adelantadilla tu ganaba este cuarto este cuarto en adelantadilla claro teniendo en cuenta que la adelantada y los ataques son matados aunque no haya gente para contrar detrás yo lo que vi es que por estar simplemente pierden mucha barra no pero es que la cosa es que la adelantadilla ponte que son tíos de 68 69 pavés claro pero es que esos son gente que en los tramos de 5 estrellas pierden toda la roja con 6 7 pavés algo así bolivarían vaya supongo que también depende un poco de lo que da mi equipo y eso porque en principio supongo que me gusta el pavido por tener 6 7 pavés yo a ver yo lo que lo que depende lo que depende bastante la carrera es si se mete si se mete los Adriatic delante o no y luego a mi lo que me sorprendió tío es que Decker el Omega no metía nadie delante tenía gente para tirar ahí pero no tiraban del pelotón que se les iba a la pared con Decker tú que es un bicho voy a probar otra voy a probar una hora a ver que a ver que pasa al final el puto Leo la plaza castañera con mi ya no leo leo está ganando muchísimo pero muchísimo en plan cada día que veo cada día que todo lo que es que me toque el resultado si es que gananigo tendré que jugar una partida simplemente solo mirando como hace los sprints no me parece normal siempre está bien colocado siempre consigue que su sprints pase tiene la técnica de encogida eso no se reprende es que lo que vi es yo lo que la vi en un par de rebufos en sprints producidos pero pero ganan constantemente sprints masivos pues como Alepele en su momento Alepele también ganaba así no sé como sería Alepele pero pero serían mucho menos caóticos bueno a ver champion y pleba vaya que pasa yo a Decathlon aquí a la varia Rubén Drifner sigue repa madre mía el tisot no pues ni tenía hecho prueba Drifner vaya equipo bueno voy a probar no te lo sabes puedes tener a un líder para Rubén yo yo estaba pensé en pedirla digo meto a Ferro una vez si se mete en fuga porque los colombianos no los iba a traer digo y pero dije si ya está a ver tiene 76 pero tampoco se muere nadie por llevar aquí un día yo pensé y dije es que al final va a ser un día gastado no lo veo vamos a ver por 8 le damos el gel a Slec venga para adelante y ojo el puto el puto per que se ha cada hecho que se ha hecho en la ronda a ver yo creo que yo creo que el top 6 en segundo lo debo conseguir bien eh per yo estoy viendo y a ver mi objetivo esta temporada es hacer no sé es que tampoco es tan locura que hagan puesto así si 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 a ver que por favoritismo siempre vas a estar más o menos delante hombre yo lo que estoy a mi lo que me interesa esta temporada principalmente si consigo el ascenso bien pero lo importante es que vaya al mundial porque si no voy al mundial Gaviria se jode porque ahí a ver igual para el año que viene habría que mirar un poco la clasificación para el mundial es que yo vamos sobre todo los equipos de cronos pero igual para el mundial absoluto si que sea por ranking pero claro las cronos también a ver tal como está tampoco me parte mal pero si que es cierto que puede dejar a muchos equipos de gentes en cronos fuera este año se quedará fuera el poels que tiene buen equipo mira adelantadilla mira quienes se meten Matsuko que tiene 71 monopave Suter también se había metido antes 69 Quartermann Bayer Stewart y así buenos ya así por detrás Jorgenson Blumelavy y AgroTis pero es que se meten aquí y a ver ahora quien controla se pone a tirar el Pacific pero ojo va poco saliendo a la adelantadilla ojo de puto aquí tira el Pacific aquí tira el Pacific tiene que progresar el máximo para seguir con con tu guarda ¿eh? ojo de puta se combate con Ferron se ha quedado se ha quedado en tierra en la Iván Puck ¿tu viste la simulación entera de Itzulia? no he visto absolutamente nada de eso es decir lo que me acuerdo es como iba a hablar como la mierda la ANC en la primera etapa me salí me decía voy a volver entré y estaba quieto parado dije nada me lo dije nada pero ojo pues los tuyos tienen el caballado un Puck delante no no es que la han cazado iba petado y la han cazado claro tu equipo también es otro que puede controlar la carrera a ver llevo solo a 4 porque es que no me merece la pena no es que no me merece la pena no es que no me merece la pena gastar los días de la semana para verlo ahí a ver mira a mi lo que me flipa es esto tío va aquí el Omega con Marit que tiene bueno y Decker y Single y no tira ninguno control controles 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 A ver, perdón, que me hagué silenciar. Es que aquí se van seis por delante, los seis de la adelantadilla. Coño, el Oseguil. Uf, no, el Oseguil. No, no, pues se han aguantado cuatro. Y por detrás llega el pavé. Coño, es que se va Meus. Es que en el pavé se va Meus por stat. Se ha ido solo, tú. Madre mía, se ha ido solo y se está tirando como un puerco. Bueno, bueno, va a pegar una petada a Meus. ¿Qué estás jugando ahora? Le ha llaman cap. Echame un manrillo de la desfile. Pero no se puede salir. Ha quedado novena, ¿eh? Todo vivía de puta, tío. Yo vi la baresina. Ha quedado delante, delante de la baresina, ¿eh? Es que vi la baresina, tío. Y es que vamos, es que viendo, es que vi cómo entraban a las curvas, a la última curva. Le redondean los sprints en la última curva. Y es que está Viviani en cabeza, y los de los demás, ninguno por delante. Exactamente, payaso. Hostia, ¿quién se ha metido? Ah, tu ganas. Coño, padre. Ojo, que gana Machuco, ¿eh? Muy bien. Ahora ha estudiado. Sí. Grande. Qué viejo. Me entrao solo para decir haber estudiado. Me he jodido. Bueno, bueno, que gana Suter, ¿eh? No, no. Ojo. Entre Suter y Machuco, va a estar. Aquí tiene Binde que vaya con adelantadilla. Ojalá, ojalá gane Suter, tío. Bueno, la Suter. Segundo, Machuco. Tercero, Stiguan. Brunel. Cuenta, es mi Brunel. Está pesacada, tío. Y el sprint del grupo. Lo ha ganado. Prueba el Floreal. Por delante. De Rodenberg. ¿Qué coño? Esto, pero el Tine. Un tío de 67, a ver, el Tine. Ha llegado con el grupo los paveseros buenos. No, aquí. No, aquí. No, aquí. No. No, aquí. Gracias.